Hola, buenas tardes a todos ustedes. Estoy de regreso. Hace un momento estuve haciendo un video en vivo y se me cortó por alguna razón. No sé qué pasó. Bueno, estamos de regreso aquí. Espero que me escuche. Bueno, había muchísimas personas. Cuando estaba tratando de compartir mi pantalla, se fue la señal. Como ustedes saben, este es un video en vivo. Mi nombre es Leidy y desde aquí les mando un saludo muy cordial desde la ciudad de Pam de California a todos ustedes. Hoy estoy hablando de un tema muy importantísimo que es la diferencia entre un contrato de guardería y un manual de padres. Entonces, eso es lo que voy a hablar. Como ustedes saben, son cosas muy distintas. Aquí está el contrato del padre y la proveedora y aquí está el manual de padres. Esto no es lo mismo. Y es importante que los dos vayan de mano. Juntos. ¿Por qué? Porque si tú lo separas, tu guardería no va a funcionar de la forma que tú esperas. Vamos a hablar del contrato y en un segundo voy a intentar nuevamente de compartir mi pantalla y espero que esta vez no me saque el sistema. Bueno, el contrato es un acuerdo entre tú y el padre. Entonces, si tú eres dueño de una guardería, esto es el contrato. Cuando yo en 10 años atrás era solamente dos hojas y ahora son cinco hojas porque hay muchos cambios que tuve que hacer. Sin embargo, hay que estar siempre abiertos a esos cambios porque uno no se sabe todo. Entonces, por eso hay que educarnos. Hay que siempre mirar más de mis videos y hay que asegurarnos de que pongamos en práctica los videos que estoy ofreciendo. Esto te va a ayudar a proteger tu negocio, a aclarar la hora que necesita el padre, cuánto es el cobro y cómo tú quieres que te paguen y cuándo. Este es el acuerdo principalmente lo que es dinero. Es como un negocio, es un negocio. Por lo tanto, siempre hay que tener un acuerdo no verbal, sino escrito. Si alguien te lleva y luego te enjuicia, tú tienes un contrato y este contrato es válido debido a que el padre está firmando al final. Ahora hablemos de la diferencia del manual de padres. El manual de padres padres son tus reglas. Esto es toda la documentación que tú quieres que el padre sepa. Esto va dirigido al padre. Son 15 hojas las mías. Cuando yo comencé eran cuatro hojas, pero me pasaron tantas cosas negativas, tristemente para decirles. Por lo tanto, tuve que yo hacer cambios. Yo hice los cambios, no los padres. Yo. Porque el problema era yo. No exigía. A veces no tenía como vergüenza o miedo de cobrarlo. Entonces yo aprendí. Aprendí de la buena. Bueno, de la mala hay que decir. Entonces él. Eso también está disponible en español para las personas que necesitan en español. O tú tienes clientes en español. Hay en inglés y hay en español. Y hoy les voy a mostrar dónde comprarlo. Cuánto cuesta de todo ese tema. Y también tengo un contrato gratuito para que tú puedas verlo y adquirirlo o bajarlo. Esto es lo que tú quieres. Mejor dicho, lo que tú esperas de los padres. Aquí es donde tú estás diciendo. Yo quiero que tu niño venga vestido así. O yo quiero cerrar estos días. O estoy tomándome vacaciones. Y esto es todo lo que tú esperas del padre. Aquí es más lo que es monetario. Un acuerdo entre el padre y tú. Y aquí son tus reglas dirigidas al padre. Estos dos tienen que ir a mano. No puede estar separados. Cuando yo traigo un nuevo padre. Yo le digo que voy a tomar una hora de su tiempo para yo asegurarme de que pueda, de que podamos leer juntos. Al padre le explico página por página. Y me aseguro de que el padre entienda. Lo más importante es leer estas 15 hojas. Son mucho tiempo. Por eso me demoro una hora. Pero aquí es donde tú estás aclarando todo lo que tú esperas. Y si el padre tiene una pregunta. En ese momento tú le dices por qué. Por qué tú estás diciendo esto. Esa comunicación o esa información tiene que ser dada antes de que tú cuides a los niños. Y así hay un acuerdo mutuo. Y el padre entiende lo que tú esperas de él o de ella. Ahora esto. Pues vamos a verlo ahorita en un segundo. Y quiero mostrarles a ustedes para que ustedes sepan dónde comprarlo, dónde encontrarlo. Y lo más importante quiero que vean el contenido y la diferencia. Y lo más importante quiero que vean el contenido y la diferencia. Yo espero que. Si no me saque. Vamos aquí está. Como están todos por allá. De dónde me siguen. Me gustaría saber de qué ciudad. Y qué planes para el Día del Padre. Ya se acerca el Día del Padre. Dónde se van. Nosotros estamos planeando ahorita un pequeño viaje. Quiero salir. Quiero salir un poquito de California. A ver. Bueno, vámonos a ver. Voy a compartir mi pantalla y ahorita ustedes van a ver. La página web donde me estoy dirigiendo. Se llama Teacher Pay Teacher. Y aquí. Vamos a irnos a la tienda. Y voy a compartir con ustedes este enlace para que ustedes mismos aquí en el chat al costadito o aquí abajito ustedes van a ver dónde encontrarme. Ustedes lo único que tienen que hacer es un clic. En esta parte de aquí. Ustedes van a ver. Aquí está el paquete de inglés. Y el paquete de español. No está. Aquí es el paquete de español. Cuentas. En estos momentos. Este video lo estoy haciendo en el año 2022. Su ahorita está 50 dólares. Tal vez si tú lo vuelves a ver en el siguiente año va a costar más. Les digo que aprovechen este precio. Esto a mí me costó 300 dólares y solamente les estoy dejando por 500. Entonces. ¿Por qué me costó eso? Porque un abogado lo tuvo que ver. Entonces ustedes están agarrando un. Una oferta muy importante que no van a poder encontrar ese precio porque un abogado te cuesta 150 dólares la hora. Ok. Y este es el de inglés. Y esta es la de español. Vámonos a la de inglés. Lo único que ustedes tienen que hacer de aquí es hacer un clic. Pero antes de irme a la de aquí. Quiero mostrarles que ustedes también pueden agarrarlo el contrato gratuitamente. Por favor, no me pregunten dónde agarrarlo porque hay veces le te doy toda la información aquí. Y luego recibo cientos y cientos de mensajes diciéndome. Me lo puedes mandar por email. Tristemente no tengo tiempo para mandar. Estoy trabajando como tú. Y no tengo tiempo para estar mandando individualmente. Todo está aquí gratuitamente. Lo único que tienes que hacer es entrar a mi página. La página número 3. Y aquí está gratuito para ti. No me por favor no me pidan que se los mande por correo electrónico porque no lo voy a hacer. No hay ese tiempo para. Porque estoy todo el día ocupada con mis niños y cuando ahorita en mi almuerzo estoy haciendo este video para ustedes. Entonces solamente sigue mis direcciones. Y aquí lo pueden hacer y bajarlo gratis. Ahora el número uno en la página número uno. Vamos a regresar. Y aquí está la completa versión de lo que yo te estoy mostrando. Aquí. Y si deseas la versión gratuita también lo puedes bajar. Todo no tienes que pagar esa. Pero esta es la de español. Ahí incluye el manual de padres y el contrato. Y en la de inglés incluye el manual de padres y el contrato también. Ahora vámonos a la página del contrato. A ver voy a compartir nuevamente. Este es el contrato y este es mi contrato. Entonces ustedes si lo compran ustedes pueden cambiar esto de acuerdo a lo que ustedes. Por ejemplo. Por ejemplo si ustedes abren a las 5. Ustedes ponen a las 5. Si cierran a las 6. Lo ponen a las 6. Todo esto te lo pueden cambiar. Aquí es donde tú expresas exactamente lo que significa para ti. Un. Un full time. Vamos a ver si hay en la de español. Esta es la de la de inglés. Vámonos a la de español. Sería importante que ustedes vean la de español. Así que voy a bajarlo. Y vamos a ver el paquete de español. El contrato. Estoy entrando a la página número 1. Creo que está muy grande. Ya. A ver si. Bueno les voy a compartir ahorita y me avisan si ustedes lo pueden ver. Ya. Ahorita ustedes lo deben estar viendo. Estamos en el contrato. Aquí es donde ustedes escriben su negocio. Todo en lo rojo. Escriben el nombre de su negocio. Por ejemplo yo sería el Bilingo Learning Center. El contrato. Aquí explica sobre. Ustedes cambien el nombre. Ponen. Yo abro de 6 a 6 o de 7 a 5. Vamos a hacerlo más grande. Para que ustedes puedan verlo mejor. Ya. Ya. Aquí también estamos hablando sobre el horario. Es importante que tú le preguntes al padre. ¿A qué hora te gustaría dejarle lo más temprano o a qué hora le gustaría recogerlo lo más tarde? Porque hay veces cuando le preguntes al padre. No sé. Siempre le pregunto a qué hora es lo más temprano o a qué hora lo más tarde. Y aparte de eso le digo. Si aquí en dos semanas esto no funciona para ti. Lo que podemos hacer es cambiar esta página. Solo esta página. Y modificar las horas. El padre ya sabe que en dos semanas podrá hacer un cambio. También aquí le explico muy bien que si el padre se pasa de esta hora lo voy a cobrar un minuto por no decirme. ¿Por qué? Porque yo valoro mi tiempo. Después de las 5 a la tarde yo estoy ocupada con mi familia y si es alguien que no ni siquiera me pidió permiso, me dijo está bien conmigo o se puso de acuerdo y llega tarde. Yo creo que es una falta de respeto y esos son los clientes que yo no quiero. Ahora. Pero desde aquí tú le tienes que poner en claro que es importante que la comunicación sea muy abierta. Y que te diga. Porque si un padre me dice Lady me voy a demorar 10 minutos no hay problema. Pero ese respeto mutuo se tiene que hacer a través de una comunicación. Ahora el pago. Aquí es donde tú vas a decir exactamente lo que es, cuánto te cuesta o cuánto quieres que te paguen. Y yo aquí pongo que yo quiero ser pagada 52 semanas en un año. Esas son las semanas que yo exijo. No importa que se tenga que cerrar o abrir o una emergencia o COVID o lo que sea. Yo quiero recibir mi pago. ¿Por qué? Porque el precio que le estoy dando es un precio de descuento. Por lo tanto yo requiero 52 semanas. Todos mis contratos es de un año y se vence cada diciembre y ustedes en un momento lo van a ver. Ahora aquí en el número 2.6. No, vámonos más abajito. Aquí también habla sobre el atraso. En el caso del que padre se demore más de un día. También aquí habla sobre hay una reinscripción ya que nuestro contrato se termina el 5 de diciembre. Entonces así yo me aseguro de que el padre sepa que tenemos un contrato de un año. Luego yo pido un depósito. Y el 2.8 habla que yo hago un incremento en mi tarifa. Entonces normalmente es entre junio o julio. Entonces así el padre ya sabe que no porque el niño va a cumplir dos años. Ahora yo lo voy a bajar. No, sino cada año va a haber un. Puede ser que haya un incremento. En mi caso siempre. Y ahora el monto va a depender de lo que, cómo está pues la, el mercado. Si el mercado está subiendo o está bajando. Yo también tengo que subir o bajar. Entonces estamos hablando entre 5 por ciento o 10 por ciento lo máximo. Ahora el tipo de tarifa de horas extras. Si un padre trabaja más de 40 horas, por seguro ese padre va a ser pagado más. Por lo tanto yo tengo el derecho de recibir un cobro adicional o un costo adicional de cobrar a ese padre. ¿Por qué? Porque no es justo de que el padre está haciendo un overtime o tiempo extra y tú no estás siendo pagada por tiempo extra. Yo no tengo problemas con extender el cuidado. Sin embargo, que sea un acuerdo con anticipación. Y así para yo decirle cuánto va a ser esas horas extras. Ahora yo siempre le doy a todos los padres 40 horas de trabajo y pues algunas horas, tal vez unas dos o tres horas de tiempo de viaje. Ahora, si el padre trabaja una hora afuera, por supuesto lo voy a extender. Pero eso no quiere decir que voy a estar dando 10 horas, aunque dudo que un padre se demore dos horas de trabajo. Aunque puede pasar, porque aquí en California es lo que nos pasa en Los Ángeles, principalmente ya que hay mucho tráfico. Pero si eso es así, es algo que yo voy a discutir con el padre en esta parte. En la página número uno. Ahí es donde le pregunto a quién sale, dónde trabaja. Yo misma me encargo de saber. Ahora, en el caso de que un padre o un niño se enferme o vayan de vacaciones, también me pueden pagar dos semanas, solamente el 50%. La siguiente. La política de salud. Esto es donde yo soy muy estricta. Y siempre lo hago. ¿Por qué? Porque tengo que proteger a otros niños. Recuerden, tú permites que un niño enfermo llegue a tu clase y sabiendo eso estás exponiendo a tu grupo a otros niños enfermos. Tú te vas a enfermar tus niños, tu familia, todos. Entonces no hagas un favoritismo por un niño. Ahora vienen y a veces me dicen es alergia. Entonces a lo que yo le digo con las alergias. Tu niño tiene alergias. Las alergias son, son tratadas. ¿Cuál es el medicamento que tú le estás dando para la alergia? Ahora, ¿Dónde dice el documento que hay un tratamiento para ese niño por una alergia? Entonces un doctor tiene que escribir una carta diciendo que ese niño tiene alergia y esto es el tratamiento. Porque yo sé que un niño con alergias va a tomar más tiempo, pero por lo tanto hay que tenerle en un tratamiento. Y esto les habla a alguien que mis hijos tienen alergias. Por lo tanto, yo sé exactamente cómo tratar una alergia. ¿Por qué? Porque siempre estoy en contacto con el pediatra porque solo un pediatra te puede recitar algo para tratar una alergia. Bueno, ahora en el caso de vacunas, cuando un niño recibe sus vacunas, yo le pido a los padres que lo mantengan en la casa debido a que el niño puede tener una alergia o una mala reacción. El niño va a estar adolorido o tal vez con fiebre. Entonces, por lo tanto, yo prefiero que lo dejen en la casa. Eso no es algo opcional. Esto es algo que yo estoy, necesito eso. Entonces, como ustedes ven, es algo pequeño. Ahora el último me exonero de toda responsabilidad. Aparte tengo aseguranza. Por último, estoy pidiendo que los padres me dejan permiso de poner una crema a los niños. A Tayla nos dice acá, pero esto yo ya lo retiré porque yo no doy ni medicinas a los niños. Al final, yo firmo. Aquí están. Firma de los padres. Aquí falta una firma del proveedor. Del proveedor. Aquí firma el padre y acá firma el proveedor. Es importante que los dos, tanto el proveedor y el padre, están firmando acá. Y eso es todo. Esas son las cinco hojas. Pero ¿Qué opinan chicas y chicos? Eso es el contrato. Son cinco hojas donde tú vas a decir un poquito de lo que tú esperas del padre. Pero ahora vámonos a las, al manual de padres, donde. Ahí es donde tú vas a decir todo lo que tú esperas del padre. Con respecto a ropa. Vamos a ver quiénes están por acá. Estamos aquí. También está la señora Aida Salgado. Buenas tardes. Gracias por estar siempre conmigo. La señora Lucía Coste. Acabo de ya explicarles dónde exactamente ir para bajar ese contrato. Entonces yo les recomiendo a las personas que acaban de llegar. Por favor, si regresan y ven el, el, cómo se llama el video completo. Ahí es donde estoy explicando exactamente. Aparte, les acabo de poner un enlace en el chat. Donde ustedes lo único que tienen que hacer es un click. Pero es importante que ustedes vean todo el video para que sepan toda la información. O también pueden ver aquí abajito. Voy a poner el enlace para que ustedes puedan ir a mi tienda y comprarlo de ahí. La señora Susana Santos también está aquí. Bueno, al final del video voy a estar respondiendo preguntas. Entonces vamos ahora a ver el manual de padres. Es algo que me ha ayudado a mí personalmente mucho con mi negocio. Yo no tengo problemas. Hay veces escucho tantos, cientos y cientos y cientos. O tal vez miles y miles de problemas que las proveedoras sufren. Y todo por no tener un manual de padres. Todo está aquí. Yo a esto le llamo mi Biblia. Con mucho respeto. Pero esta es mi Biblia de mi guardería. Todo lo que yo quiero que el padre sepa está aquí. Pero lo más importante es no solamente decirle. Sí, aquí está. El padre lo tiene que firmar. Lo leemos juntos y el padre lo firma en cada una. Al final le doy una copia de esto porque esto es el padre que me está diciendo. Ya lo leí, ya lo entendí y voy a seguirlo. Ahora vamos a la siguiente. Lo voy a bajar ahora. Voy a bajar el. Ya les enseñé el contrato. Ahora voy a bajar el. A manual de padres. No me ve, no se ve todavía. Por algún segundo no me permite, pero vamos a ver. Voy a intentarlo otra vez. Ojalá que esta vez sí me permita. Aquí está el contrato. Bueno, el manual de padres. El manual de padres. Esto incluye 15 hojas. Vamos a hacerlo rapidito porque tengo que hacer otro video en inglés. Y para las personas que se están uniendo, por favor, vuelvan a ver el video desde el principio. Este es un video en vivo. Aparte, toda la información estoy poniendo en el chat para que ustedes puedan bajar o comprarlo ahí. O también pueden tener la opción de bajar el solo el contrato gratuitamente. Pero si quieres la versión mía, todo está en el Internet. Es gratis y ustedes lo pueden comprar. Perdón, eso sí cuesta. Hay un costo. Vámonos a la primera página. Este es el manual, el manual de padres. Esto es para los padres. Habla de la filosofía. Habla de los objetivos de tu empresa. ¿Pueden verlo, chicas y chicos? ¿Pueden ver? Estoy haciéndolo un poquito más grande. ¿Qué les parece ahora? ¿Pueden verlo? Yo les voy a mostrar. Este es un manual que nos costó mucho tiempo hacerlo. Cada año hay una pequeña modificación en el mío porque cada seis meses hago una evaluación. Hablemos de la página número dos, que es la inscripción. ¿Ustedes ven esta lista de aquí? Estos son todos los documentos que yo. Tengo durante la inscripción. Eso y algunos otros más que no voy a poder hablar de eso hoy porque es muchísimo. El contrato del padre. El consentimiento y el tratamiento médico y estos son documentos de licensing. Luego el formulario ASQ. Y por último, una vez que haya inscrito al niño, la inscripción del programa de comida. Cada cinco de diciembre se actualiza todo esto. Yo requiero un depósito de una semana, solo una semana. Ahora, ¿cómo es diariamente? Diariamente el padre tiene que firmar. Si se olvida, me tiene que pagar cinco dólares. Eso es algo que yo siempre soy muy estricta. ¿Por qué? ¿Qué pasa si algo pasa en tu negocio? O el padre dice que la trajo más temprano a la niña. Hay una investigación. Por lo tanto, es importante que el padre cuando llegue firme. Y cuando se va, también firme. Por eso pongo aquí una multa. Entiendo que a mi hijo no se le permitiera firmar a sí mismo. No permitas que un padre te mande al niño solito. El padre tiene que traer al niño hasta tu guardería. Hasta que te lo ponga, mejor dicho, te lo dé en las manos. En el caso de enfermedad, el niño tiene, o el padre te tiene que avisar que el niño no va a venir. Y que te diga la razón. Además, todas las personas que recogen a los niños deben aparecer en el formulario de identificación. Aquí es donde habla de la política, del COVID, de lo que estamos haciendo. También, ¿qué pasa cuando un padre está tarde? Aquí es donde tú le preguntas al padre, ¿a qué hora vas a recogerlo? O lo dejarlo y a qué hora vas a recogerlo. Yo abro a las 7. Hay veces padres llegan así sin decirme a las 6 y 45. ¿Qué pasa en ese momento? Simplemente yo no lo voy a abrir. Es importante que tú la proveedora pongas esos límites. Lo que tú le abres hoy, mañana viene más temprano. Bueno, la primera vez no hubo problema, la segunda vez ya venía más temprano. Tú tienes que darte a respetar, tienes que enforzar tus reglas porque no vas a esperar que el padre lo haga por ti. Ellos no lo van a hacer, pero si tú ves que no están respetando algo, tienes que decirle en esos momentos. Yo lo que hago, les hago esperar. Y cuando me dicen, ah, estaba esperando desde ya 10 minutos, mi horario es a las 7 en punto. Simplemente. Si usted necesita venir antes, me puede avisar con anticipación un día anterior y le voy a decir exactamente cuánto es el cobro extra. O hay cobro extra. Sí. ¿Por qué? Porque ahorita yo estoy tratando de terminar la comida o de cuidando a mi hija. Entonces yo también tengo una familia. Pero así como ellos vienen temprano, así ellos también te pueden pagar extra por el tiempo que tú has abierto tu guardería antes. Las horas. Aquí habla exactamente si hay algún cambio que yo tenga que hacer. Le voy a dar 30 días de anticipación a los padres. A cada familia tiene un contrato único. El pago yo necesito. Por ejemplo, acá dice la política de matrícula. Los cargos de matrícula incluyen días festivos y días de cierre cuando la guardería no está en sesión. Algunos padres me dicen, Lady, pero tú vas a cerrar ahora el lunes, que es June 10. O sea, ¿me vas a dar un descuento debido a que no voy a traer los 5 días, sino solamente 4 días? No. Después de 3 días tú ya tienes un full time. Por lo tanto, no hay razón por qué yo te tengo que dar un descuento o devolverte tu dinero. No. Después de 3 días ya es un full time. Ahora 2 días es un part time, hay que decir. Ya que aquí es donde estoy explicando que los días festivos, esos días ya incluyen en la matrícula. Ahora, yo necesito que el pago se me haga cada viernes. En el mío ahora dice jueves. ¿Por qué? Porque algunos se esperaban hasta la última hora. Luego me pagaban con SIL. Y SIL a veces toma tiempo cuando me pagan después de las 5. Por lo tanto, no me conviene eso. Ahora, si me pagan en efectivo, pues es diferente, ¿no? Es importante que tú le digas. Porque si tú le permites una vez a un padre, ¿qué pasa con los otros padres que están haciendo todo lo posible? Entonces, así como estoy leyendo contigo esto, así es como tú tienes que leer con el padre. Reembolso. Yo no doy reembolso. Si un padre me dice, oh, pero falta, mi niño faltó los 4 días. Tu espacio está reservado. Así tu niño venga o no venga. Así ponla en clarito. ¿Por qué? Porque yo le digo, yo traigo a mi personal, así venga un niño o no venga. ¿Por qué? Porque necesito una estabilidad para ellos, para mí. Y por lo tanto, tú no tienes que preocuparte si yo le voy a dar tu espacio a otros. Por lo tanto, hay que pagar. Ahora, pagos realizados por subsidio. Aquí es donde hablo exactamente y le digo al padre cuánto es el cobro. Por ejemplo, voy a cobrarte 275 por semana. Si el programa no me paga, este monto va a ser cobrado a ti. Si tú no haces tus documentos, si no firmas, te lo cobro a ti. Tú al final eres la responsable. Y a veces me miran, pues yo te tengo que pagar. Sí, pero si tú firmas a tiempo, si todo va bien, nuestra comunicación es perfecta. No hay razón porque te tengo que cobrar a ti. Le cobro al programa o a la agencia de subsidio. Ahora, después de 40 horas, así como hago con mis padres de privados, así hago igualito con los de subsidio. Todos tienen para trabajar 40 horas. Si ellos reciben un costo adicional, en ese momento yo también merezco recibir un costo adicional. O un pago adicional en este caso. Ahora, ¿qué es premium time? Para mí es premium time después de las 5. Para algunas de ustedes, tal vez después de las 6. Cada una es jefa de su negocio. Cada uno decide qué es lo que es. Ahora, el programa de subsidio, ellos lo ponen de 6 a 6. Lo siento mucho. El programa de subsidio, si quiere eso, ellos me tienen que pagar extra. Pero como no lo hacen, en ese momento yo hago un copayment al padre. Y hay padres que pues lo paga y hay padres que simplemente no lo paga. Entonces no pueden estar conmigo. Tú tienes que ponerte fuerte y sólida y decir lo que tú esperas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando nuestro tiempo y tenemos que valorar ese tiempo chicas y chicas. No podemos estar todo el tiempo ya, ok, lo que quieran. No, no es así. Todo esto que está escrito acá tú lo tienes que ejecutar y asegurarte de que lo hagan. Todo depende de ti. Aquí habla sobre los días que estoy cerrando. Los días de las vacaciones. Cuando yo me voy de vacaciones, yo no recibo pago extra. Porque me voy de vacaciones y me fui. Entonces no hay razón para que el padre me pague. Ahora, pero hay algunas proveedoras que sí, pues el padre los paga. Estoy muy feliz por ustedes. En mi caso yo he decidido que si yo no trabajo, no hay razón para un pago. Me encanta viajar mucho y casi a veces no, no cierro mi guardería porque tengo alguien que me cubre. Las comidas y refrigerios. Esto es lo que yo proporciono. Esto es mi horario. Aunque yo ya esto también cambié. Ya no es así. Ahora es de 7 a 8. Esto es la hora que estoy dando de comer. Entonces ustedes aquí hacen los cambios necesarios. Como ustedes ven, yo estoy ahorita haciendo el cambio. Entonces ustedes hacen lo mismo. Ahora la ropa que yo necesito para los bebés. Necesito dos cambios de ropa, suministro adecuado de pañales, toallitas mojadas, un abrigo en el tiempo de invierno o otoño y luego bot, bueno, zapatos. Cerrados y ropa de primavera o verano, un sombrero. Máscaras y todo esto metidos en una mochila o en una bolsa de bebé. Que no me traigan así toma. No, tiene que ser en una mochila. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de COVID todavía. Por lo tanto, todo debe estar metido adentro y todo debe tener el nombre del niño. Yo, por la seguridad de los niños, quiero que todos usen zapatos con velcro. Nada de esos zapatos con pasadores porque eso toma muchísimo tiempo. Entonces imagínense 14 niños con zapatos con pasadores. Imagínense, chicas y chicos. Tú quieres estar haciendo ese trabajo, hazlo. Yo prefiero con velcro porque así doy independencia a los niños. Ellos no tienen que depender de mí. Se pueden poner sus zapatos, sacarlo, ponerlo. Etiquitar o poner el nombre en toda la ropa, todo lo que traje. Porque a veces tengo muchas niñas, el mismo color pink, la misma ropa a veces. Entonces todo tiene que tener el nombre. Así como ven. Ahora para entrenar el baño yo les cobro. Es algo extra. Es algo que los padres deben hacerlo primero en la casa por un mes y tengo otro contrato solamente para hablar de Paddy Train. Todavía eso no está a la venta porque he estado. Ahorita estoy en el medio de muchos talleres que estoy dando semanalmente. Entonces, cuando ustedes saben, la cabeza no está ahí. Es muy difícil para mí poder guiar a las personas que trabajan conmigo, pero ya pronto voy a terminar esos talleres, esos contratos. Tengo dos contratos con diferentes compañías y organizaciones. Entonces apenas termine voy a empezar a hacer más documentos para ustedes, para que ustedes puedan comprarlo. Y una de estas va a ser el entrenamiento al baño. Todo mi contrato. Una vez que así como ustedes ven, tengo uno igualito para lo que es el entrenamiento para ir al baño. Cuando eso le doy al padre, el padre me dice, oh no, mi niño no está listo todavía. Todo lo que es de seguridad, salubridad está aquí. Si el niño está enfermo con estos síntomas no puede venir. No hay excepción. Eso incluye las alergias. Eso incluye los piojos. Ahora, si un niño está enfermo con alergias, también acá te explica. Si su hijo tiene una alergia a las vías respiratorias superiores, entendemos que una tos leve y secreción nasal son síntomas para las personas alergias. Tú entiendes eso. Debido a las nuevas directrices implementadas por el CDC. Necesitamos una nota médica acompañada de un historial de alergias infantiles y aparte un plan del doctor, que eso va a incluir un tratamiento. No solamente decir, oh, mi hijo tiene alergia. Eso es todo. No. Necesito un plan médico. Necesito una orden de un doctor. ¿Por qué? Porque me tengo que proteger yo. Se requiere una copia impresa del plan de acción para nuestro registro. No tomen muchos cargos. Nosotros no, no podemos tomar muchos cargos. ¿Por qué? Porque hay mucha responsabilidad. ¿Qué pasa si un niño está enfermo de COVID? Todo está acá. Ahora, ¿qué hacer cuando un niño recibe sus vacunas? 48 horas no pueden venir conmigo. Y las razones, aquí le explico. Política de comunicación. Yo siempre hablo con los padres con respecto al progreso de los niños. Actividades de mi programa. Nuevas regulaciones. Política de intoxicación. Si un padre viene haciendo drogas o fumado o mareado. Políticas de estacionamiento. Aquí te explica cuántos minutos el padre puede quedarse. No se puede fumar. Políticas de retiro. En el caso de que un padre se tenga que ir, tú necesitas dos semanas de anticipación. Y eso incluye a los padres privados y a los padres de subsidio. No importa de qué agencia sea. Lo más importante es de que siga esta dirección. Políticas de terminación. La semana pasada estuve en Facebook donde les hablé cuándo terminar un niño. Aquí está toda cómo o cuándo yo termina un niño. Y cuáles son las faltas. Por último. Necesito en el caso de que un padre o un niño está afectando mi programa. Pueden ser retirados inmediatamente. Yo tengo esos derechos. En caso de fotos, mis niños son youtubers, son estrellas. Entonces, por lo tanto, todos necesitan un permiso de fotos. En el caso de fiestas, yo celebro fiestas y el padre tiene que hablar primero conmigo y discutirlo para hacer un plan. Cambios de política. Cada diciembre. Pero acá dice cada junio o diciembre habrá estos cambios. Y yo les doy 30 días cuando hay una nueva norma. Eso es todo por el día de hoy. Yo sé que fue largo. Pero a la misma vez es importante que ustedes tengan su política o su manual de padres donde tú estás diciendo todas tus reglas. Todo lo que quieres que el padre sepa está aquí. Este es mi mejor amigo. Y así como te estoy hablando contigo, así exactamente tú le explicas al padre. De una manera más baja. Porque ese padre no sabe. Entonces hay que educar también a esos padres. Cuando yo hablo de esto con los padres, el padre me escucha y me dice. Son muchas reglas. Y yo le digo sabes que todo esto me pasó. Y por lo tanto quiero tener una buena comunicación contigo. Y quiero evitar cualquier malentendido, cualquier problema. Y si algún día tú tuvieras alguna confusión. Podemos reunirnos otra vez una tardecita para yo cubrir cada punto de esto. Y así los dos estamos en la misma página. El padre está feliz. Siempre mis familias no hay ese problema de. Oh, se me ha habido esto o algo así. Porque yo estoy ahí para recordarles. Esto es algo que tú te lo tienes que memorizar. Porque tú eres la tuya del negocio. Ahora mi contrato. Ahora mi contrato. La primera hoja. En dos semanas a veces hay cambios. Porque hay veces un padre me puede decir. Hoy quiero de siete a dos y media. Pero de ahí viene y me dice. No, mi hijo se levanta a las nueve. Entonces quiero de nueve a dos. En ese momento solamente la primera hoja del contrato es lo que hago el cambio. Estoy yo muy abierta porque quiero dar algo, un servicio que el padre va a estar feliz. Porque el padre es el que me está pagando. Pero a la misma vez el padre debe saber que yo tengo reglas. Si quieres estar en mi guardería es importante que se respete estas reglas. Pero tú, la proveedora, tienes que asegurarte de que esas reglas sean respetadas. Porque tú puedes tener todo esto. Pero si no lo ejerces y lo ejecutas, pues nadie lo va a hacer. Tú tienes el poder de asegurarte de que todas tus reglas. El padre sea llegada al padre y el padre puede entenderlo. Por eso hay una en español y otra en inglés. Bueno, ahorita voy a empezar a responder preguntas. Si ustedes tienen algunas preguntas, si tienen algunos comentarios. ¿Qué te pareció? Yo sé que fue mucha información y si no hay preguntas lo que voy a hacer es voy a hacer el mismo video, pero en inglés. De todas maneras quiero tomar esta oportunidad para invitar a todos ustedes. Entonces mañana. Hoy es mi clase de inglés, pero mañana es la clase del plan del mes de julio. Así es. Julio ya está aquí en dos semanas. Está cerquita. Ahí también estaré compartiendo mi plan de verano. Uno de los más famosos que tengo y es uno de los temas muy importantísimo que se llama el océano y el helado. Entonces mañana estaré dando ese tema. Ya hay muchas personas que se han inscrito. Pues ahorita lo que voy a hacer, voy a compartir el enlace. Va a ser a las 6 de la tarde hora del Pacífico. Ahorita acabo de poner un mensaje aquí al costadito o aquí abajito en el chat donde ustedes pueden hacer un clic y pueden inscribirse. Para las personas que no pueden asistir, lo que voy a hacer es voy a grabar. Así como ustedes. Yo también estoy viajando el mismo viernes después del taller, pero me gustaría invitarlos. Es la única clase que voy a tener en español. No va a haber otra más porque por la falta de tiempo. Mi tiempo es un poco limitado en estos momentos. Pero estoy muy feliz de poder haber estado aquí con todos ustedes. Entonces vamos a ver quién está aquí. La señora Lucía, todo esto está en la tienda Teacher Pay Teacher. Usted puede ir si no ha visto este video desde un principio. Yo le recomiendo que retroceda. Ahí está toda la información para que usted pueda verlo. Vamos a irnos de regreso. Aquí está. Toda esta información está aquí en esta tienda. Ahí ustedes pueden encontrar la de inglés. También pueden encontrar la de español. Y la gratuita está en la página número 3. Ya. Tenemos a mi esposa atrás. Hola. Mi cartera no hay. No hay viaje. No hay viaje. No hay paraíso. Ok. Entonces todo está esta información aquí. Vamos a ver si hay otras preguntas. Acá tengo otra pregunta de la señora Susana. Oh, señora Susana. Entonces yo les recomiendo que vea. Ya. Ya puse en el enlace. Perdón. Puse en el chat el enlace que le llevará a usted. De frente a la tienda. Hay un clic. No sé si ustedes lo ven. Ustedes pueden ver el enlace en el chat. Pero vamos a ver. Nuevamente voy a poner aquí en el chat. Aquí usted puede comprar. Los. Bueno, el contrato. Ahí está para todos ustedes. Las personas interesadas. Pueden comprarlo. Y también ustedes pueden bajarlo gratuitamente. Recuerden. Bueno. Yo creo que no hay más preguntas. Entonces gracias a todos por estar hoy conmigo. Cada jueves a partir de la una de la tarde estoy aquí. Y ahorita me voy. Pero regreso con un video en inglés. Espero que este video sea de ayuda. Ahora ya sabes la diferencia entre un contrato y la diferencia en. De un manual de padres. Son cosas muy distintas. Este es un acuerdo. El contrato. Y el manual de padres. Es tú. Es lo que tú esperas del padre. Son tus reglas. Son tus políticas. Por lo tanto. Por lo tanto, por lo tanto. Las dos tienen que ser unidas. No pueden estar separadas. Las dos son importantes. Y cada una de ellas tiene algo distinto que hacer. Entonces, lo más importante. Es no solamente tener papeles. Lo más importante. Es asegurarte. De que tus reglas sean cumplidas. Es importante que tú te respetes para que otros te respeten. Por lo tanto. ya tienes todo ahora las herramientas necesarias para que tu guardería sea exitosa y así tú puedas evitarte problemas y conflictos con las familias porque escucho tantas cosas diariamente cientos y cientos de problemas pero cuando tú tienes todo en claro no hay razón para que existen esos problemas y si hay un problema va a haber una solución rápidamente bueno espero que este vídeo te haya gustado y si te gustó y quieres ver más documentos no te olvides de darle un gusta también te invito a suscribirte en mi canal muy pronto estaré cumpliendo los 10.000 suscriptores y voy a estar haciendo tres rifas así que si te suscribes hoy vas a ser puede ser una de las ganadoras gracias por estar conmigo desde aquí les mando un fuerte abrazo les mando también muchas bendiciones a todos ustedes y nos vemos el siguiente jueves o si no nos vemos el día de hoy en mi clase de inglés yo o si no el día de mañana gracias por estar conmigo hasta pronto si yo son bye